...gracias a unas pocas palabras. Tenemos vida gracias al viento de su boca. Su existencia adorazó a Reyes. Su nacimiento desafió al tiempo. Conquistó la historia. La dividió en dos. Se convirtió en brújula mundial por generaciones. Cruz, plavos y sangre esperaba. Y él lo sabía muy bien. Pero insistió en su blanco. El blanco que compartía con su padre. El blanco de defección. Vino a este mundo para amistarnos con el Supremo. Y le dimos la espalda. No le creímos. Lo ignoramos. Lo escupimos. Lo golpeamos. Lo matamos. En los últimos minutos de su vida, la vida que llevó como uno de nosotros, desangrándose y absorbiéndonos de toda culpa. Nos amó. Éramos culpables. Merecíamos morir. Teníamos que pagar con nuestra vida, pero él dejó su trono para conquistar una cruz. Invirtió su vida en nosotros. Sus manos perforadas. Su rostro machacado. La sangre derramada. Que no sea de malo. Agradezcámosle a él. Él es el admirable. El consejero. Emanuel. El sublime. El salvador. El león de Judá. El príncipe de paz. Él es la sangre y la luz. Fue la luz desde los primeros segundos de su vida. Y quiso ser nuestra luz. Desde el primer momento que entró en nuestro corazón. Dejemos que brille en nosotros la luz de Jesús. Amémosla. Cuidemosla. Defendámosla. Hagámosla crecer. Y sobre todo, mostrémosela al mundo entero.